Bienvenidos al vídeo de presentación de prácticas de patrón de embarcaciones de recreo a bordo de la UBA. Recordad que el contenido de las prácticas de seguridad y navegación tienen carácter obligatorio y abarcarán un fin de semana en régimen de singladura. Las prácticas de vela constan de 16 horas y se hacen en un fin de semana y en ellas aprenderéis básicamente a izar, cargar, descargar aparejo, abrir el barco de bordo y en definitiva a usar y a realizar todas aquellas maniobras básicas para que tengáis autonomía suficiente en el manejo de una embarcación de este tipo. Recordad que una de las novedades de la normativa vigente es que además, en patrón de embarcaciones de recreo, podéis tener unas atribuciones ampliadas a islas, lo cual quiere decir que podéis navegar entre la península y las Islas Baleares con embarcaciones de hasta 24 metros de eslora. Si eso es lo que deseáis, debéis apuntaros a hacer las prácticas de islas que constan de 24 horas de navegación seguida e ininterrumpida en régimen de travesía. Estas prácticas de 24 horas las haríamos en una embarcación de mayor porte que la escuela también dispone. Y si queréis conocer más detalles sobre el contenido de las prácticas de embarcaciones de recreo, os invito a que me acompañéis dentro de cabina y con todo detalle os daré una explicación amplia y detallada. Debéis tener en cuenta que estas prácticas de patrón de embarcaciones de recreo de alguna manera complementan las que habéis hecho en PNB. Y hay aspectos nuevos, como por ejemplo, el mantenimiento de la embarcación o la prevención de la contaminación. Y en cuanto al tema de motores, introduciremos temas como conocimiento e identificación de los elementos de la instalación eléctrica. Respecto al tema de maniobras, también introduciremos cosas y aspectos nuevos, como por ejemplo, cómo se tiene que dar y cómo se tiene que recibir el remolque. Y se tendrán en cuenta las precauciones en el rescate desde la embarcación y con helicóptero. Y aquí estamos, al principio del moide mistral, donde descansa toda nuestra flota atracada y a vuestra disposición para que podáis realizar todas las prácticas en cada una de sus versiones y podréis descubrir vuestra pericia marinera y adquirir el conocimiento teórico y práctico para poder planificar vuestra travesía con total seguridad. Gracias por ver el video.